El ejercicio o la actividad física como tal es salud. Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Becerra, coach de alto rendimiento, y los invito a esta iniciativa a que se mantengan bien físicamente, pero también emocional, mental y, ¿por qué no?, espiritualmente. Acompáñanos. ¿Qué es el ser humano? Bueno, básicamente, el ser humano requiere de movimiento, requiere de trasladarse de un punto A a punto B, y eso es de los principios de la humanidad. Y, bueno, para mantener nuestras funciones fisiológicas, necesitamos de actividad física, necesitamos generar energía, gastar energía y, por supuesto, también buscar consumir energía. Y, sobre todo, consumir de un buen combustible, para poder nosotros realizar nuestras funciones del día a día. La actividad física tiene que estar presente constantemente en el día a día para sobrevivir. Acordémonos que cada quien es original, es único y tenemos distintas demandas y nos hacemos de cierto tipo de expectativas, tanto externas como internas, que a veces desfasa mucho lo que es, en realidad, como fundamento, mantener nuestra salud física. No es como un requisito tener bíceps enormes o que los glúteos de tal manera o el abdomen marcado. No necesariamente es un requisito para mantener una vida saludable, bajo las expensas también muchas veces de nuestra felicidad. Muchas veces perdemos esa brújula que, al fin de cuentas, el mantener nuestra actividad física es para también sentirnos felices. Y muchas veces nos desbordamos y creo que como fundamento es buscar simplemente una salud. Pero salud, cuando estamos hablando, no solamente es salud física, es salud emocional, salud psicológica, espiritual, como seres humanos multifacéticos que somos. Si tenemos los medios para poder realizar nuestra actividad física, qué bien. Pero no necesitas estar atado a un gimnasio, una caminadora, una bicicleta, como tal. Porque, al fin de cuentas, el organismo, mientras tú le des algún tipo de tensión, algún tipo de resistencia, se va a mantener. Muchas veces tenemos esas sobreexpectativas de que tenemos que ir al gimnasio para sentir que hice actividad física. Se dice muchas veces que el fin justifica a los medios hasta el punto de que es nocivo o contraproducente para lo que estamos buscando. Aquí es buscar una salud física, sí, pero una salud emocional, una salud psicológica y un bienestar en general. En Farmacias del Ahorro, te queremos bien.